Bueno, Cismar, yo no me atreveía, es lo lógico en la historia del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, Santiago Carrillo, que vino del exilio con, le recuerdo a usted, el de Alberti, la pasionaria, luego quedó él como superviviente, hasta que le acabaron echando a él y siempre el PSOE ha estado abierto a recibirle. De hecho, el Partido Comunista es una excisión del Partido Socialista del año 21, eso no hay vuelta atrás. El Partido Socialista, como bien ha dicho la ministra, desde Enrique Curiel, Los Pérez Rollo, ha sido desde Cristina Almeida, os acordáis, pues han pasado cuando no tenían carrera política en el Partido Comunista o en Izquierda Unida, acababan en el Partido Socialista. Ese no es el problema en este asunto, ¿no? El asunto es que la ministra se equivoca porque el Partido Socialista ha renunciado a dar la batalla en Madrid, pero esto ya lo ha renunciado hace cuatro años y ahora muchísimo más. Han puesto a una don nadie, que no conoce precisamente nadie, porque su apuesta es apoyar la plataforma de Más Madrid, que es la de Manuela Carmena. Podemos tener un problema porque mientras que ellos en Madrid no iban a presentar el candidato, o eso entendía yo, digo en el Ayuntamiento de Madrid, porque no iban a apoyar a Manuela Carmena, claro, cuando Inigo Rajón se les va, cosa que también ha hecho bien, porque en Vistalegre 2, esta palabra tan pomposa, pues lo de Vistalegre ya va a quedar pequeño, todo el mundo que hace ahí actos, si me tienes en Vistalegre, ya no sabemos cuál es el 2, el 3, el 4, la versión punto cero, resulta que le dio una apuñalada, de pronto vas a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, pero la lista te la imponemos nosotros. Él, lógicamente, ha dicho, oye, aquí te espero. No es que Rajón sea el moderado, yo creo que son todos marxistas teóricos, muy teóricos, y es un tema de estrategia, esta es la diferencia que hay en Podemos, no es un tema ideológico, es un tema de estrategia o de tactismo. El problema que tiene Podemos, y es un problema serio, es que, claro, al líder de Rajón, no al Ayuntamiento, como número 2 de Carmena, sino a la Comunidad, claro, ahí Podemos no puede renunciar a presentar candidato en la Comunidad. ¡Gracias!